que vienen realizando estas parejas de motociclistas aquí en León y que han sido pues sobre todo expuestos en redes sociales. El servidor público estatal aseguró que la mayoría de estos delincuentes conducen vehículos sin placas, aseguró que esta acción corresponde a una falta administrativa que está ya incluida en los reglamentos municipales de tránsito. Si se cumple la letra de la ley, se detendría de manera previa a todos los motociclistas que se dediquen a atracar. El procurador también mencionó que se debe realizar un trabajo integral respecto a esta modalidad de asalto con el propósito de evitar criminalizar a todos los motociclistas. Las palabras de Carlos Amarripa. Pero a mí me parece que, por ejemplo, la mayoría de los que han estado cometiendo delitos y que han utilizado como transporte de una motocicleta están sin placas. Digo, nosotros cumpliendo lo que ya se tiene y dando nada más cumplimiento a ello, tendría que haber la detención de muchísimos motociclistas que andan circulando sin placas y eso está ya en un reglamento municipal. Eso ya lo tienen, tienen la facultad todos los elementos de tránsito municipal de una ciudad o de un policía que se hace cargo de ello para poder estar haciendo esas detenciones en aras de infraccionar administrativamente a quien no la cumple. Es decir, a mí me parece que tenemos ya un marco legal, una norma, que solamente le tenemos que dar cumplimiento y hacer que se cumpla al respecto eso. La lección aquí es que no hay necesidad de modificar ningún reglamento o ley. Los elementos de tránsito y policía en cada municipio están facultados por las leyes vigentes para detener e infraccionar a quien no cumple con esta normatividad en materia de transporte y, bueno, así evitar la secuela de los asaltos. Gracias.